Bueno, aquí estamos de nuevo, a Cuca y yo, y vamos ahora con la clase de Imperial, que trae cosas muy divertidas siempre y cuando juegues tu con Imperial y no te lo enfrentes delante. Vamos primero a empezar con la carta temática, que es el hechizo, como ya sabéis va a salir un hechizo temático por cada heraldo, y en este sentido tenemos a el sable de la serpiente del saqueo, que es por coste 2, hace 3 de daño a un combatiente enemigo. Y, además, si ya no os parece suficiente eso, agrega al azar una de las 7 cartas a tu mano, que son los 4 tesoros, que los tenemos aquí delante, que los voy a explicar ahora para que ya quede explicado porque hay un montón de cartas en Imperial que nos traen estos tesoros. El primero es la daga dorada, por coste 1, inflige un punto de daño a un combatiente enemigo. Después tenemos el cali dorado, que por coste 1, restauras 2 de defensa a un combatiente aliado o a ti mismo. Los zapatos dorados, que un combatiente aliado gana en vestida por coste 1. Y el collar dorado, que por coste 1 un combatiente aliado gana más 1 más 1. Primero vamos a comentar, ¿qué te parece el hechizo en sí mismo? A mí me recuerda a la bola de fuego, pero dándote algo, sin aumento. A mí me recuerda a la justicia silvana, de forestal, que por un coste muy reducido, hacía daño y te daba hadas en la mano. A mí me recuerda a la bola de fuego porque es del mismo coste y hace el mismo daño. No, en la bola de fuego cuesta 1. Lo que pasa es que tienes que fabricarla, y la fabricas gastando un punto de evolución. No, hay un... Sí, es porque este 1 hace 3 de daño, pero tienes que fabricarla evolucionando al enemigo. No, pero en Imperial hay una bola de fuego que cuesta 2, que hace 3 de daño. Ah, sí, la que está en los ninjas, el Naruto y estos. Sí, esa es la que decía yo, que es de la misma clase. Vale, vale, estaba yo perdido. Me recuerda a esa, pero en vez de no tiene aumento, pues se da una carta. Sí, y las cartas en sí, yo tengo una opinión muy fija sobre cuáles son las mejores de estas. Pero, ¿tú cuál crees que es la mejor de estos 4 tesoros? ¿Y cuál es la peor, a tu gusto? Para mí, creo que la peor, diría que es la de 1 de daño. Es la daga, igual que yo. Y las mejores, diría que las vestidas o el 1 a 1. Yo pienso que las, a ver, a mi gusto, yo creo que igualmente la daga dorada es la peor de todas, porque es uno de daño a un combatiente enemigo. Estás hablando de Forestal, no digo de Imperial, tienes un montón de daño por mesa. Que sí que te puede quedar un hadita, pero uff, un hada, uff, qué miedo. Lo que sí que puede tener una mecánica interesante, como otra carta que vamos a ver al final de todo. Pero, lo que sí, el cáliz dorado y el collar dorado, a mí me dan muy buenas impresiones. Porque por coste 1, curarte de 2, a lo que tú quieras, puedes salvar a un bicho de la muerte, o puedes salvar a ti mismo de la muerte por coste 1. Hay un montón de cartas que se debe fabricar esto. Lo único malo de los tesoros es que te los fabrican aleatorios, no los escoges tú. Y ahí está el fallo estratégico, pero claro, es que son cartas regaladas. Y todas, exceptuando la daga dorada, valen más de lo que cuestan. A mí por uno en vestido también me parece bastante buena, a lo que sea. Sí, sí, a ver, está muy bien. Estás como proporcionándole un punto de evolución a alguien, o dándole mecánicas de ser jugado. Imagínate que, por ejemplo, juegas con Arturo, llenas la mesa, y no te ha salido el bicho que tiene en vestida. El 2-1, pues le das en vestida a cualquier bicho ahí de ñordi, y que va creciendo tu boderizo. Yo, en ese sentido, le veo bastante potencial. A mí me parecen todas en el A bastante decentes, menos la de un punto de daño, sin más. Sí, esa es la peor de todas, sin duda. Y ahora pasemos ya a la siguiente, que es el siervo del saqueo. Es, por coste 2, un 1-1, que tiene que, por impacto, obtiene más 1-1, y agregas al azar un tesoro. A mí, sinceramente, que sea por impacto ganar más 1-1, me recuerda al busido de Magic, que siempre fue una habilidad malísima. Porque en sí mismo no estás pagándolo. Y si se activa tu impacto y el del rival, tu bicho empieza siendo muy débil. Y claro, no tienen vestida. Aquí tienes que aprovechar ya las botas, pero no puedes usarlas si no te tocan. Y son un 25% de posibilidades de que te toque. En ese sentido, pues, está bien si hay sobre ir varios turnos, sobre todo si te invoca Arturo. Pero, de otras formas, lo veo un poquito débil. ¿Tú qué opinas? Yo la veo bastante malilla, la verdad. A ver, que cuando te van a atacar, se convierte en un 2-2 de por sí y tal. Pero, no sé. Ah, lo bueno es que te da un objeto y tal, pero ya está. Sí, es que yo lo veo más que nada para eso. Porque lo demás, es bastante débil, así, o bastante bajo. Yo lo veo más que nada para que te lo invoque Arturo y sea carne de cañón. Pero, es que, claro, hay mejores cosas en el mazo de Arturo que depender de un bicho como este. Me parece un poquito meh, pero ya vimos en el anterior en Forestal que el siervo también era bastante meh allí. Después, eso mejora la cosa cuando ya subes de tier en los de la familia del heraldo. Yo por ahora creo que está un poquito por debajo del nivel requerido para una carta útil. Sobre todo un imperial que tiene casi definido el mazo de por sí con todo lo que conlleva Arturo. Y lo importante, lo único bueno es que agrega una carta a tu mano y no es por preludio, es por el impacto. En ese sentido, si logras enfrentar varias veces contra bichos ñordi que sobreviva todas las veces, pues estarás fabricándote tesoros todo el rato. Esto también puede llevar al problema de que te llenes la mano demasiado, que tenemos siempre en cuenta. Contra las AD y esa, pues bueno, es una carta que podría venirte bien, pero solo contra una clase en general. Todas las demás estarían bastante vendidas, por así decirlo. Sería carta de un turno y ya está. Ya. Pues vamos a pasar ya con la siguiente. Pues no hay mucho más calor de este. Y vamos con el líder veterano. Por coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa. Y de aumento 7, invocas 3 caballeros de acero. Que recordemos que son los bichos que tienen 2 de ataque y 2 de defensa por coste 2. Lo del coste no es importante porque son invocados. Exceptuando si estás jugando contra algo que le importe el coste para devolvértelo a la mano, o para exiliarlo, o cualquier movida. Esto ya lo vemos para el mazo este que estamos viendo de sobrevivir. Hasta que de repente se cumplen las condiciones y ganas en Imperial. Que estás con la carta, que cuando juegas bichitos pequeños, te vas curando. O que tienes mesa suficiente para jugarte a la comandante Celia, etc. Yo la veo más en ese sentido, pero es que es un coste muy elevado. ¿Tú qué opinas? A mí yo la veo un poquito baja. Ah, güey. El aumento como tal es un mini Arturo. Pero ese mini Arturo normalmente, casi todas las clases, llevan ya algo contra Arturo. Algo de área o le van controlando mucho la mesa. No, es que por este coste te juegas un Arturo y quedas mejor. Porque salen cartas con habilidades y el Caballero de Acero no tiene habilidades. Además, Arturo te llena toda la mesa. Exacto. Bueno, este casi. Este casi. Te pone tres y el ya es uno, te queda un hueco solo. Por ejemplo, este, si tienes a lo mejor una Marte, a lo mejor te conviene más este que Arturo. No, en verdad, hace lo mismo, eh. Con Marte también se activa la habilidad de Marte en las que mete a Arturo. Igual que con esa. Sí, pero lo que quiero decir, por no dejar uno en el más, por sacar uno en el más. Pero que igualmente se juega Arturo con Marte, pero vamos, siempre. Esos son los más jugadores que te puede sacar un Arturo, vamos. Con una Marte y ponerlo en mesa. Ya, y después se le quitas ya con la fortaleza y ya te ríes. Yo lleno con cartas no las veo muy útiles. Lo mejor se las meten por presión de mesa. Pero hoy en día, como casi todo el mundo lleva algo contra Arturo, en turno 7 está... Ya, es que el tema es ese. Está Juana de Arco. Pensar en turno 7 para tener presión de mesa, yo la veo muy tardía. Demasiado tardía. Y el hecho de que te invoques cosas sin habilidades, que son 2-2, que tampoco... Si fueran 1-3 con guardia, pues lo vería bien. O cosas así. O incluso los 1-2, que podrían activar la otra que te cura. Yo la vería bien en tal turno 5 y que te invoque 1. Estaría bien, no la vería mal. Pero turno 7 y te invoca 3... A ver, en coste efecto es muy bueno, porque por aumento de 7 te está haciendo algo que costaría 9. Ya que los que te está invocando cuestan 2 cada uno de ellos. Y son 6, no se está 9. El problema es que como ya toda la gente se ha acostumbrado a Arturo, pues si el solo le tiene algo para turno 7, en plan Juana de Arco... Bueno, esos de que están tan acostumbrados a Arturo, yo no he visto muchos Arturos últimamente. Ni en ilimitados. Ya no tanto porque no se juega, pero... Que yo la veo... Yo la veo como la versión para pobres de Arturo. Para quien no se lo pueda costear. Para quien no se pueda costear a Arturo, la veo. Hombre, sí, pero no sé. Bastante pobre, eh. La carta, en fin. Pues ahora pasemos ya a la siguiente. La guerrera feroz. La guerrera feroz es por coste 4, 3 de ataque y 4 de defensa. Y de impacto, inflige un punto de daño a un enemigo al azar. Al azar. ¿Tú qué opinas? Porque a mí eso de que sea al azar no me gusta como una habilidad de impacto. A mí me parece bastante. Le falta uno de ataque para hacer coste y ataque y vida base bueno. Pero no sé. Es que eso del azar le contribuye mucho. A lo mejor no se juega, pero se juega por el staff como mucho. Y por cierto, ¿qué opinas de la ilustración? A mí la verdad me dañan un poco las proporciones que le han hecho. Está como... No sé. Es como Isabel. Literalmente. Es muy rara. Aquí se les vino la fecha de entrega y... Es que mira, está por caballero detrás. ¿No te recuerdas esta carta, por ejemplo, Isabel? Isabel, Isabel. La de Rúnico, la Ligue. Ah, sí. Sí. Sí, pero a ver. Isabel está en estilo tía cachonda. Aquí es que le pasa algo en los pechos. Muy raro. En los hombros pequeños. Después las caderas es igual de ancho que los hombros. En las cinturas es igual de ancho que los hombros. No sé. Aquí el artista se... Vio la fecha de entrega muy pronto. Y además es que la carta tampoco es que sea muy buena. Estamos viendo que ahora mismo casi todas las cartas de bronce que estamos viendo. Excepto el hechizo temático son muy memes. O no tienen impacto de verdad en la mesa. Es que además estamos viendo que las de Heraldo en Imperial te proporcionan los tesoros. Esta es que solo hace un daño aleatorio. Imagínate que estás enfrentándote contra un hada. Evolucionas a esto para pegarle ahí a un hada y tal. Y la matas con el impacto. Y dices, vale, ¿y ahora qué? Que pensaba que el daño le iba a ir al hada de al lado. O le vas a pegar a un bicho tron. Y hay otro que está a uno de vida al lado. Y dices, voy a tirar la moneda al aire. Pero el impacto se resuelve antes y le pegas al que estás pegándole tú. Es que una habilidad de impacto que hace uno de daño sea aleatoria. Me parece muy meme. Pero muchísimo. Imagínate que estás enfrentándote a, yo qué sé, a Nigromante. Que tiene un cadáver merodador en mesa. Y le queda un punto de herida. Y la mala suerte te hace que lo mates. Esto se resuelve antes que el combate. Se resolvería primero el cadáver merodador. Te la mataría esta. Y se acabaría el turno ahí. A mí la carta me parece meme. No hay más que decir, la verdad. Pero muy meme. Muy, muy meme. Puedes incluso matar cosas que no quieras matar. Es muy rara, muy, muy rara. No me gusta esa carta. Se va a quedar en el baúl de los recuerdos. Y ahora, para contrastar, vamos con la creyente del saqueo. Que tiene una de las mejores ilustraciones de la expansión. Sinceramente, me parece impresionante. Y no solo ahí, sino que por coste 3 tiene 2 de ataque y 2 de defensa y emboscada. O sea, eso ya es buenísimo en Imperial. Y además, obtiene más 0, más 1. Cada vez que juegas una carta de tipo tesoro. Es emboscada. Por lo tanto, va a estar ahí hasta que tú quieras. Y cada vez que juegas un tesorito, te proporciona defensa a este bicho. Y además, cuando ella ataca, o sea, no tiene que ser de impacto. Cuando ella ataca, te pone un tesoro en la mano. Que puedes jugarlo inmediatamente, después del combate, para hacerle como una minicura. O sea, a mí me mola bastante. No solo la ilustración, que es brutal. Sino porque tiene mecánicas de verdad con lo de los tesoros. Puede aprovecharlos de por sí. A mí de las cartas de que dan tesoros que hemos visto hasta esa, diría que esta es la mejor. Pero de lejos. Sí, sí, es que esta sí que tiene una mecánica de verdad. Puedes aprovecharle la mecánica de los tesoros in-game. La otra era de... Soy un 1-1, que puede costar 2. Y en turno 3 puedo intentar hacer cosas. Pero es que a lo mejor me han matado en turno anterior. Esta no. Esta va a estar ahí y se va a proteger a sí misma. Después tú la proteges con los hechizos. Y imagínate si le tiras el collar que le da más 1-1. Estarías convirtiéndola en un 3-4. Un bicho que te costó 3. Y a partir de ahí, ya va para el infinito. La veo muy, pero que muy bien. Incluso jugándote la daga, la daga tirándosela a un bicho, haciendo un punto de daño. Es que fíjate, la carta que hemos visto antes, es peor que la daga. La daga aún puedes apuntarla. La daga de los tesoros. Es que... No sé, a mí me parece la del tesoro la mejor hasta ahora. Sí. Y la verdad, no veo mucho más que la de ella. Es muy sencilla. Simplemente tiene lo que tiene y ya está. La siguiente. Pirata apasionado. Por 3, un 3-3. Ya las estadísticas son muy buenas. Y, ojito. Cuando evoluciona, gana más 3. Ya está. Simple. Para toda la familia. No tengo habilidades. Da igual. Hay combatientes que al evolucionar ganan más 2, pues yo gano más 3. Se acabó. A mí me parece una bestialidad. Es que cuesta 3-3. A mí me gusta en agro. Hombre. Literalmente. Te la dejas en mesa, pues evoluciona y tiran una carita. Y ya está. Sí, sí. Esto me recuerda a la legendaria de Runico que si te llenan la mano evoluciona gratis y es un 6-6 por coste muy reducido. Este es un 3-3 que se convierte en un 6-6. Sí, imagínate que esta te la juegas en tu turno de evolución. Tienes un 6-6 por coste que no has comprometido el turno. A mí me gusta la carta. Y puedes sobrevivir a casi cualquier combate en el primer turno de evolución. Porque ¿quién tiene 6 de ataque en turno de evolución? Él y ya está. También puede matar a muchísimos bichos que tienen todo de defensa. Gracias a esta mecánica. Y de por sí no es inútil porque es un 3-3 por 3. Para mí que son de las mejores, esas cartas de la mejor que hay en coste y de estas bases. Literalmente. A ver. Por una evolución que hayan otros efectos y ganen más 2-2, hay muchas cartas que hacen mejores cosas que esta. Pero en sencillez, esta es la mejor. Porque no le pueden robar las habilidades. No tiene. Gana más 3-3 y ya está. No pueden inutilizarle las habilidades. No puede haber nadie que juegue algo que no se ve afectado por una habilidad. Que directamente es gano fuerza bruta. A mí me parece bastante bien para eso, para Agro. Lo que sí, veo que hay muchas cosas en Imperial que una evolución es muy rentable. Así que, a lo mejor habrá que pensarse a quién evolucionas ahora. Puede ser. Pero no sé. A mí esa me vale para Agro. Y eso no se va a jugar en Agro. Ya está. Eso no se va a jugar en ningún otro mecanismo. Es que no tiene otra mecánica. Y ahora vamos con Aloadas. Por coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa. Y tiene una habilidad de elección. Agrega a tu mano una de las cartas de la elección. Que vamos a ver cuáles son. Por coste 4, la lanza de fuego. Que hace 3 de daño a un combatiente enemigo y al líder. O sea, 6 de daño repartidos en 3 y 3. O la lanza de hielo. Que por coste 2, o sea, la mitad que la anterior. Un combatiente aliado obtiene la habilidad de evolucionar sin gastar puntos de evolución. Ojito, cuidado. Solo puedes evolucionar una carta por turno. Obviamente. No porque una carta tenga la habilidad de evolucionar sin coste. Puedes evolucionar 3 cartas en el mismo turno. Tú solo puedes hacer una evolución por turno. Aunque yo no cueste nada. Es lo mismo que pasaba con la Luminous Mage. Que hacía que los comandantes evolucionaran gratis. Esto, yo lo veo que para el imitado, tiene unas posibilidades comunales. Y en rotación seguramente la veamos. ¿Tú qué opinas de los dos hechizos que te proporciona? A mí me gusta más el de la Evo. La verdad. ¿La evolución gratis? Sí. Pero el otro tampoco me parece malo. Es que el otro es muy bueno para finiquitar. Lo que pasa del otro es que es bastante coste. A ver, pero por coste 4 estás casi matando a un bicho. Y haciéndole 3 daño a la cara del rival. ¿Recuerda lo que hacía? A mí me gusta el otro. Sí, sí. El problema con esta carta va a ser decidir cuál. Y además el combatiente de por sí no es tan malo. Es un 3-3 por coste 4. Y todas las cartas, obviamente, que te chaques. Las vas a poder jugar en el siguiente turno. Porque son de coste igual o inferior a la que cuesta él. ¿Qué querías decir? Yo creo que estas de las que se va a jugar casi 100%. Es que esto sigue cumpliendo la misma mecánica que hemos visto antes. Que las cartas de bronce son bronce players. Estas de plata son cartas bastante decentes. Y vamos a ver ahora lo que pasa con las cartas doradas. Que ahora viene el apóstol del saqueo. Aquí ya empieza la liga de los mayores. Por coste 5 tiene 4 de ataque y 5 de defensa. E inflige 2 puntos de daño a un combate de enemigo al azar. Cada vez que juegas un tesoro. Y además de preludios tienen también cositas. Que inflige 1 punto de daño a un enemigo. Líder o combatiente. Tú los coges. Y agrega al azar un tesoro. A mí de que haga 2 de daño a un combatiente. Cada vez que juegas un tesoro. Me parece una maldita locura. Y ya es que te asegura de que te ha fabricado un tesoro por haberlo jugado. Y hace un punto de daño al mismo tiempo. Tiene muchas cosas. A mí la carta me gusta. Pero creo que va a pasar por ejemplo. Como le pasó a los leones. ¿Te acuerdas con los leones? Sí. Era un meme puro. Hasta que de repente te encontrabas que era un mazo de tier 1 o tier 2. Que es el mazo más barato que ha existido en tier 1. Pues lo mismo que va a pasar. Yo creo que con lo de reducir el coste del daño de las hadas. Que va a pasar literalmente lo mismo. Ahora mismo están plantando lo que son las bases. Recordemos que ahora perdemos a Wonderland. Que era un mazo muy... Era una expansión muy de apoyo. Que dio pie a las neutrales y todo lo demás. Y todo eso se pierde en rotación. Así que tenemos que compensarlo de alguna manera. Y esto me parece que son lo que tú dices. Te sientas las bases para que en una expansión o dos tengamos una rotación distinta. Y todo esto piensa que estas cartas están destinadas al mundial. Porque estas cartas se van a jugar en el mundial. Es la última expansión que sale antes del mundial. Y todo esto lo veremos allí. Que esto sirva para apoyar mecánicas más variadas. Puede hacer de que no solo haya Sota Caballor Rey. Como el año pasado que había la Wallet Dragon y dos cosas más. Yo creo que eso está bastante bien en ese sentido. Y vamos ahora con la Maestra del Estoque. Un despacho 1-1 por coste 1. Eso ya de por sí es buenísimo. Pero vemos las habilidades y es que no para. Por coste 2 se vuelve un 2-2. Ya supera con creces al primer siervo que hemos visto al principio. Por coste 4 se convierte en un 3-3 con golpe letal. Por 6 es un 4-4 con golpe letal y guardia. Por 8 es un 5-5 con embestida. Golpe letal y guardia. Y ya por 10 gana otro más uno. A mí yo creo que de 6 para abajo es una carta brutal. De 8 o 10 ya es pasarse un poquito. ¿Tú qué opinas? Porque esta tiene muchas guardias. A mí me parece que está mejor de 4 para abajo. De 6 sigue siendo buena. Porque se va tan fácil. Pero de 4 para abajo se cumple 100% ella. Sí. Obtienen todas las estadísticas. A ver. Obtienen menos de lo que cuesta. Pero es que te permite muchísimas opciones. Lo único malo de esta carta es que nunca vas a poder jugar como primera carta de turno. Tiene que ser la carta que cierra el turno. Como pasa con el hechizo de fabricar megalorcas. En dracónico. Es una carta que básicamente es como las megalorcas. Pero centradas en un único combatiente. A mí me gusta porque es pesatis. Quiero decir. Es un extra para el turno que tú estás haciendo. Que lo que si tiras un coste 6. Pues tiras a ella un coste 4. Tiras un coste 4. Pues ahí ya tú no sé. No sé. Yo creo que es un añadido. Yo. A mí lo que más me gusta de esta carta. Es el orden en el cual han puesto las habilidades. Porque si estuviera al revés. Si estuviera investida de las primeras. Sería demasiado poderosa. En cambio teniendo golpe letal de primera. Sigue siendo muy poderosa. Pero te requiere de que tú juegues cosas. Y al hacer que gastes 8. Tienes que gastar un punto de evolución. Para que tenga un impacto directo en la partida. Eso me parece las mejores cosas que han hecho. El orden de las propias habilidades. Porque que la habilidad intermedia sea guardia. Pues siempre va a estar ahí. No la quieres ni como habilidad inicial. Ni como habilidad definitiva. Porque nunca llegarías a pagar tanto por una carta defensiva. Y si quieres llegar a la investida. Pues yo lo veo bastante bien. Que esté ahí al final del todo. Y que te obligue a gastar un punto de evolución. Porque si no es que estarías jugando esto. En casi cualquier turno. Imagínate en turno 4. Estarías jugando un 3-3 con en vestida. Y porque lo has querido jugar tú. También si fuera la segunda habilidad. Pues tendrías golpe letal y en vestida. En turno 6. Como un petadichos. Con posibilidad de sobrevivir. Que tenga ese orden me parece muy bien. Una muy buena elección. A mí me gusta el orden que tiene. Y vamos ahora ya con la liga de los muy mayores. Vamos a empezar con Hiraiya. Que pensábamos que había muerto en la serie de Naruto. Y no. Se cambió un poquito de sexo. Le salió mal. Porque quedó un poquito feo. Y se ha venido para ese adobes. Y la verdad. Sigue igual de OP que en el anime. Por coste 9. Tenemos un bicho un poco informe. Con 8 de ataque y 8 de defensa. O sea un bicho tron. Pero es que tiene dos habilidades. Vamos a empezar primero por el atajo. Por coste 2. Convirtes los puntos de ataque y defensa de un combatiente enemigo. En 1-1. 1-1. Por coste 2. Recordemos que el Plenilunio. Además el combatiente. Que tiene la voz. Del Seiju. De Hiraiya. En el anime de Naruto. Mira tú la coincidencia. Por coste 6. Te hacía eso. Lo de poner en 1. Al rival. Haciendo un poquito inútil. Cartas como el Aegis. Pero es que esta por coste 2. Hace eso. Y no utiliza un combatiente rival. A lo bestia. Pero que ahí no haga la cosa. Si la juegas por coste 9. Toda la mesa del rival. No los tuyos. La del rival. Se vuelven en murgaños 1-1. Esto es una verdadera aberración. Porque es mejor que un Bajamut. Un Bajamut limpia la mesa y él la puede repoblar. Aquí es que le llenan la mesa de murgaños. Que no sirven para nada. Vale. Va a tener 5 de daño para el siguiente turno. Si es que tenía 5 bichos. Pero esto es como lo de las ratas. El hechizo de Runic. Conviertes todo en ratas 1-1. Las ratas son incluso más ofensivas. Porque hacen mucho daño. Aquí es que se las conviertes en murgaños de mierda. ¿A ti qué te parece esto? A mí me gustan las cartas. Pero la ilustración... Que todo sea 1-1... Es muy top. Y la ilustración es un poco rara. Vas a querer evolucionarla solo para que no dé tantos gringos. ¿Verdad? Un poco. Lo que sí que tiene que emular mucho. Porque es la típica carta animada. Tiene que emular un montón. Como mínimo en evolucionada. Tiene que emular un montón esta carta animada. Porque es muy fácil de animar. Si te fijas. Sí. Además tienen que tener efectos de... De dorado. Y luego de ventica en la evolución. Soy puridísimo. Yo creo que va a ser una carta muy molona. Y obviamente... Creo que se va a jugar por atajo. No se va a jugar por preludia. No ser que la partida esté muy... Pero que muy avanzada. Y digas... Pues me saco aquí lo que tengo que sacarme. Lo pongo encima de la mesa. Y ahí se llama Jiraya. Hola. Saludale. Yo creo que se va a jugar por atajo. Igual que se juega a Silva en dimensional. Porque la mecánica de convertir a un murgaño. Me parece muy OP. Es casi como un petadixos. Vale. Va a seguir teniendo el impacto. Si es que tiene impacto. Va a seguir teniendo habilidades por turno. Si es que la tiene. Y va a seguir siendo un 1-1. Que tiene algo de opciones. Pero... Menos contra forestal. Y dimensional. Contra casi cualquiera. Es una habilidad muy potente. Pensemos que por ejemplo en dimensional. Uy, puede ser bastante buena. Si. Es que piensa por ejemplo en dimensional. Para hacer algo parecido. Tienes que jugarte una rococón. En turno 5. Para convertir algo en 1 de ataque. Vale. Te proporciona una marioneta por turno. Pero... Tienes que gastar 5 manás. Aquí. Te robas este bicho tron. Y dices. Madre mía. Lo que me he robado en la mano inicial. Te juega una Marte. Que es bastante defensiva. Porque tiene 3 de culo. Y no es tan fácil de matar. Si te la juegan el rival. Y tú dices. Puedes saber que tiene 1 de culo. Te la mata con cualquier cosa. O. Si te juegan por ejemplo. Cartas como la que vimos antes. En 3-3. Que evoluciona en 6-6. Le tiras esto por 2. Y eso es 1-1. Y ha gastado un punto de evolución. Tienen muchísimas opciones. Muchísimas mecánicas. Sinceramente. Me parece. Muy buena. Que tenga tan diferenciados. El coste de atajo. Y el del combatiente en sí mismo. Ya que. Son cosas totalmente diferentes. Y opuestas. El jugar una cosa u otra. Para tu mecánica de juego. Y lo importante. De que pueda ser jugada. Solo una de las dos. El coste de 9 y 2. No vas a poder jugar las dos en el mismo turno. Si no. Y sería una verdadera. No va a haber ración. Porque. Primero se jugaría por coste de 9. Y ya estaría todo a 1-1. Pero imagínate de que. Podrías jugar esto. Y en un turno más adelante. Jugarte a otro Jiraya por coste 2. Son muchas cosas a la vez. Que. Que creo que hasta me he enrollado. Al explicarlo. Pero. Pero es que. Tiene. Bastantes opciones. Sinceramente. Me parece una carta muy completa. Esto que he dicho ahora. Creo que he cometido una errata al comentarlo. Y normalmente en los vídeos. Lo suelo cortar. Cuando me escucha a mí mismo. Al escuchar el vídeo editándolo. Me doy cuenta de que la he liado. Y digo. Madre mía. Pero que has dicho. Como se anda que llevas 50 minutos. Hablándole al micro. Vale. Ahora viene. Una de las cartas. Bastante. Viene una waifu. Porque. La ilustración es brutal. En la presentación. También estaba brutal. La niña. Aunque solo se le vea la cara. Y. Además. Es por coste 3. Es un combatiente. Con 2 de ataque y 3 de defensa. Como Marte. Pero es que tiene. Unas cosas muy tochas. De preludio. Un combatiente enemigo. Pierde. Sus efectos de última voluntad. Y. Se los das a ella. Tal cual. Esto. Se lo tiras a un mordecai. Y lo humillas. Pero lo humillas. De una forma. Que no se va a levantar. En mucho tiempo. Hostia. Con mordecai. LOL. Lo humillas. Pero lo bestia. Estoy en ilimitado. Te encuentras a bastantes mordecais últimamente. Al menos yo me los he encontrado. Lo humillas. Pero. Pero. Un montón. Esto es muy bestia. Y además. Creo que la habilidad de mordecai. Es tan específica. Que invocas un mordecai. Si le robas la habilidad de última voluntad. Al morir ella. Te entraría a un mordecai. Con la habilidad de última voluntad. De mordecai. Wow. Que. Eso sería bastante. Bastante. Tom. Eso sería muy meme. Es de. Oye. Que haces ahí mordecai. Si es imperial. Tu eres el maestro duelista. Pero ahora estás muerto. Ven pa' aquí. No. Yo ahora soy imperial. Y se ríe en tu cara. Muy fuerte. Wow. Además. La emo también me gusta. Es interesante. Con el concepto de. De. Como de. De lo de. La sangre y tal. Los tesoros. Si. Que tiene. Todos los tesoros. Están. Es verdad. Están los tesoros volándose alrededor. Y además. Te ha dado. Si. El tema es. Que de aumento de 8. O tiene más 2. Más 2. Y la habilidad de evolucionar. 100 puntos. De evolución. Lo que hemos visto antes. Que te. Lo facilitaba. Otras cosas. Aquí lo tiene ya de serie. Por coste 8. Que a ver. Muy. Necesitado. Tienes que estar tú. De esa evolución. Para gastar el turno 8. En esto. Tú has dicho. Pero claro. Estarías recuperando 2 de manada después. Así que. Al computo final. Vale. Tienes que iniciar el turno con ella. Para gastar los 8. Pero. Habrías gastado 6. Al computo final. Y para ganar. Un más 2. Más 2. Y que puedas evolucionarla. Que eso se te refiere. En otro más 2. Más 2. Es muy coche. Literalmente. Sería un 6-7. Si quieres evolucionarla a ella. Ese turno. Si. Sería un 6-7. Por coste 6. Que lo juegas en turno 8. Como muy pronto. Para iniciar turno. Es muy bueno. En ese sentido. ¿Comprometes un turno? Si. Pero es que también comprometes un turno. Con la fortaleza. Y no te. No. No veo mucha gente quejándose. Por comprometer el turno en eso. Y. El tema de que al evolucionar. Te agrega. Dos. Cartas de tesoro. Diferentes a la mano. Eso es muy top. Porque no es que evolucione ella. Por una habilidad. Sino que te da la opción. De que tú la evoluciones. Y. Eso hace de que se active. La evolución. El efecto de la evolución. Y dos tesoros. Es muchas probabilidades. De que te toque por ejemplo. Un collar dorado. Incrementando más. O unos zapatos dorados. Dándole en vestida. A este bicharraco. Con seis de ataque. Seis de ataque. No. Con ocho de ataque. Es muy top. Esta carta. Y por ejemplo. Esta enanimada. Tiene que volar bastante. Esta enanimada. Tiene que ser como. De la file. Que tiene un montón de brillitos. Porque esta roda de gemas. Esta como tiene. Todos los tesoros. Y la espada ahí. Que se parte. Alrededor de ella. Lo que tiene detrás. Las vidrieras. Que creo que hay por ahí atrás. Esta carta va a brillar. Pero. Vas a tener que jugar con gafas de sol. Te saqué hasta el corazón niño. Esta carta. Vamos a tener que jugarla. Con gafas de sol. Ya verás. A mí la carta. Y el concepto. De quitar el último aliento. A mí me gusta. Eso es muy top. Esto. Si te parecía que Nigromante. Estaba fuerte. En ilimitado. Pero normalmente es medio meme. En rotación. En rotación. Esto. Daña un poquito. Todo lo que tienes tensado para ella. En rotación. Ya lo único que se juegan. Son fantasmas. Bastante. Ya. Es que lo de revivir. Tío. Se ha quedado muy meme. Pero bastante. Yo lo he intentado. Como el mazo de resucitar al que hemos dicho antes. Joder. ¿Cómo se llama? Mordecai. Ese. La de revivir a Mordecai. Y está bien. Pero se queda muy meme. Como no te tocan las cosas por turno. Y se va encima. Dejó a hacer una cosa estas. En un límite. Vale. Está roto. Te lo firmo. Porque hay un montón de cartas de resucitación. Porque en un límite no llevas al Mordecai legendaria. Llevas al Mordecai dorado. Y llevas a Zeus. O sea. Ya. Cambia mucho invocar a dos Zeus en un mismo turno. Qué asco tío. Y nada. Hasta aquí sería ya el mazo. Bueno. El mazo. Lo que viene ahora para Imperial. Vamos a recapitular un poco. Qué cartas consideramos que están bastante fuertes. Y yo. Mi opinión es que las dos legendarias son muy top. La carta de la maestra del estoque. Y el apóstol del saqueo. Más la maestra del estoque. Van a ser importantes. Y ya de las plateadas. Estaremos yendo a la creyente del saqueo. Y a Alodas. Que el pirata apasionado está bien. Pero gastar un punto de evolución en él. A lo mejor. Sale un poquito mal. Pero como hemos visto. Que también hay cartas que pueden evolucionar gratis. A lo mejor sí que entra. Y el Isis hizo. Que se va a jugar. Si se juega con cartas de tesoro y tal. Se jugará 100%. Sí, sí. El hechizo este. Ya solo por lo que hace como hechizo. Es buenísimo. Porque hace 3 puntos de daño por coste 2. Si te proporciona un tesoro. Y el tesoro suena la flauta. De que es bueno. Pues mira. Eso que te llevas. Y si juegas a la creyente del saqueo. Que es la que veo. Ella. Y a la apóstol del saqueo. Que es la dorada. Que más se benefician por los tesoros. Pues aquí podemos ver. Una mecánica. No tanto como la de los leones. Que toda la sinergia pura. Algunas cosas con otras. Pero sí que podemos ver. Que puedes tener una presencia. Bastante considerable con estos bichos. Y después tienes a Octrice. Para cargarte. La jugabilidad del rival. Quitándole la última voluntad. Después tienes a Jiraiya. Ya con Octrice le quitas la habilidad. Y Jiraiya los vuelves 1-1. O sea. Imagínate un Mordecai rival. 1-1. Y que no va a resucitar. Qué bueno eso por favor. Es que esto. Deja tantísimas cosas abiertas. Además Octrice. Recordemos que su aumento es de 8. Y el atajo de Jiraiya es de 2. En turno 10 puedes jugar las dos cosas. Pero vamos. Veremos a ver la clase que está más mal ahora. Que es vampírico. Que esa está literalmente. Fatal. Bueno. En ilimitado. Vampírico es bastante poco. En ilimitado no. Obviamente. Pero por ejemplo. Ahora mismo. Las que están más mal. Diría que son vampírico. Y otras. Imperial no se juega últimamente. En rotación. Y lo único que se juega de negromantel en rotación. Son fantasmas. Sí. Por eso. Por lo demás. Esas tres clases. O se ven apoyadas. O si no. Estos se los van a comer. Y nada. Aquí sería. Hasta aquí sería el video de Imperial. Voy a subir estos dos videos. Y ya. Mañana. Intentaré grabar los dos siguientes. Y espero. A ver si me puede acompañar aquí a Kuka. Y os damos un poquito la tabarra. Sobre las nuevas cartas. Hasta luego. Hasta otra. Despídete Kuka. Sí. Adiós. Adiós señores. Adiós. Adiós.